No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del Constituyente... O sea, critican el poder unipersonal, ¿no?, estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el Constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña, hablé de que estamos por construir el segundo piso de la cuarta transformación. Que estamos viviendo un tiempo de transformación en México. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. ¿Cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? México se está transformando para bien.